¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, como siempre yo ya los extrañaba y pues hoy, como ya pudieron ver en el título de allá abajito, les traigo la segunda parte, la continuación, la otra forma de esta rutina de desmaquillante. Si no saben de qué es, de lo que les estoy hablando, pues yo les voy a dejar por aquí o por aquí la etiquetita que les va a llevar a la primera rutina o a la primera parte de este video. Así que bueno, yo me dejo de tanto, bla bla bla, si ustedes quieren ver esta segunda parte, no se muevan, quédense quietecitos y vamos a comenzar. Y ahora ya, como pueden ver, ya es tarde porque ya tengo todo el maquillaje corrido, además de que me tomé una siesta, pero bueno, ese no es el punto, el punto es que ahorita vamos a ver la segunda parte o la segunda forma en la que me desarreglo, me desmaquillo. Y para eso utilizo este aceitito de la marca Javive y como pueden ver, ya está moviendo. Les voy a enseñar qué es lo que hago. Lo primero es que lo pongo así, como que en mis dedos y... Una vez que hago eso, derrito todo lo que es la máscara y el delineador. Obviamente voy a terminar no con cara de bruja, sino lo que le sigue, porque en este paso pues lo que trata es de derretir obviamente todo el maquillaje. Así que vean esto. Para las chicas que les encanta utilizar máscaras de pestañas a prueba de agua, de esas que son súper mega resistentes, yo les recomiendo mucho ese aceitito porque como pueden ver, quita todo de todo. Y una vez que ya tengo cara como que di guerra, ahora lo siguiente que hago es utilizar toallitas desmaquillantes. En este caso estoy utilizando estas porque les estoy preparando un video que no sé si esté antes que esto o después que esto, pero bueno, ahí entenderán por qué les hablo de esas toallitas. Y pues lo único que hago es como en cualquier toallita, yo agarro, quito todo esto primero, lo que nos derritió el aceitito. Los estoy agarrando a ustedes de espejo porque no me traje espejo. Con las toallitas desmaquillantes hay que ser muy, muy, muy cuidadosas de no intentar no jalar tanto la piel porque muchas veces cuando usamos toallitas desmaquillantes, como que restregamos mucho porque pues sí es necesario quitar bien el maquillaje, pero pues no tanto al grado de que lleguemos a dañar nuestra piel. Y como pueden ver, acá se queda toda la máscara y con la parte limpia, pues nos quitamos el maquillaje del rostro. Y como ustedes saben, cuando son días como normales, trato de no usar tanto maquillaje en cuestión de base. Sí me pongo, pero la menor posible. Así que de ese lado no va a estar tan lleno. Y listo. Después de eso, los pasos son los mismos que en la versión anterior. Lavar la carita con el mismo jabón y usar un suero o crema para la noche. Y listo. Y pues bueno, mis amores, ahí ya tienen con el video anterior y este video las dos formas o las dos rutinas que yo realizo para desmaquillarme, para desarreglarme, para cuando ya es momento que llega la noche y hay que dormir. Así que bueno, no se olviden que si este video les gustó, me dejen sus deditos arriba y sus comentarios en la parte de aquí abajito. Tampoco olviden compartir este video, ya saben que eso me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y seguirme en mis redes sociales, las cuales les dejo aquí abajito, para que vayan y me sigan y ahí estaremos más en contacto ustedes y yo. Yo me despido, no sin antes mandarles muchos besitos, cuídense mucho, bye.